Unas tu un toon, papá. Unas tu un toon, ven. Ven, papá. Mira. Sí, estamos en una tona. Mira, todo esta. Papá, mira. Papá. Ve. Unos en el reno. Sí, papá, mira. Dos esta reno y la otra son las ramonetas. A ver, préstame la palita, entonces. Préstame la palita. Un pitito, un pitito. Mira, esta es la tuya. Agüe. ¿Te préstame esta? Esta, esta, esta. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Estoy sentada de nada. Permiso, mire. Por favor. Por favor. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mi mamá y papá! ¡Mi mamá y papá! ¡Que te compre una moneda! ¡Si, por eso es moneda! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡No! ¡Escáta la sola! ¡Sí! ¡Aga la tensión! ¡Está muy bien! ¡No! ¡No! Y yo me monto. ¡Mira la foto! ¡Un cañón! No, ese es mi señor, mi dejo. Ya me voy. ¡Vaya! Ya me voy. ¡Vaya! Mira, mira, mira. Mira que me está volviendo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Guau! ¿Y dónde la llevas? A dónde la llevas. Mompal Gosteviu... Mi dejo... Ela llevas el de acá de acá. ¡ل Garda... Al pas de acá! Al pas. ¡ adjuster per savoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!